Hola amigos, ¿qué tal? Ahora vamos a presentarles este video que se llama Future Perfect Simple, siguiendo la secuencia de los tiempos perfectos que les había presentado en videos anteriores como eran Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect Continuous y Past Perfect Continuous Ahora vamos a ver lo que es Future Perfect pero Simple y posteriormente les estaré presentando el Continuous Te voy a presentar este tema al igual que los demás en afirmativo, negativo e interrogativo aquí tengo la estructura y tengo los ejemplos para presentarte el futuro perfecto en inglés lo utilizamos para decir cosas que habrán sucedido en un tiempo determinado en el futuro cosas que se estarán desarrollando para un momento determinado por ejemplo mis papás habrán llegado a casa para esta noche el momento determinado es esta noche, entonces para esta noche se habrá realizado una acción esta es la acción que representa al futuro perfecto la estructura afirmativa comienza con un sujeto, en este caso my parents, después will que va a convertir el verbo have a futuro, entonces have es haber, entonces mis papás habrán my parents will have, después tenemos un verbo en Past Participle, en este caso arrived que termina en ed porque es un verbo regular, aquí este es arrived y después home by this evening es un complemento de la oración, es muy importante que consideres que siempre va a llevar el verbo en participio pasado, vamos a ponerte algunos ejemplos I will have worked, yo habré trabajado she will have prepared dinner, ella habrá preparado cena you will have traveled, tú habrás viajado and my friends will have won the game y mis amigos habrán ganado el juego una cosa importante dentro de lo que es futuro perfecto en inglés te decía que es un poquito complicado porque emplea expresiones que son propias de este tiempo verbal por ejemplo, aquí tenemos by this evening, para esta noche también se puede utilizar by tomorrow, para mañana by this time, para este tiempo también podremos decir para aquel tiempo, by that time by noon, para la tarde by Saturday, para el sábado by the end of the year, para el fin de año by then, para entonces y by the time, para cuando estas expresiones que te acabo de presentar son las que te digo que tenemos que utilizar aquí tenemos que decir cuando se habrá de desarrollar ese evento en el futuro bueno, ahora te voy a explicar lo que es la estructura y la oración negativa tenemos un sujeto, my parents después tenemos will not aquí te voy a abrir un paréntesis para explicarte que will not también lo puedes contraer y te puede quedar want want es la forma contraída de will not entonces en vez de decir my parents will not have arrived podrás decir my parents won't have arrived home by this evening en la estructura interrogativa tenemos will después sujeto, have verbo en past participle un complemento y signo de interrogación para cerrar la pregunta entonces tenemos will my parents have arrived home by this evening? ahora te voy a presentar más ejemplos I will have prepared dinner by the time you get home yo te habré preparado la cena para cuando tú llegues a casa we will have finished our career by the end of this semester habremos terminado nuestra carrera para el final de este semestre y por último I will have finished my class by 9 o'clock habré terminado mi clase para las 9 de la noche bueno amigos pues esto es todo por ahora no me resta más que decirte que hasta luego que compartas el vídeo si te ha gustado y nos vemos hasta la próxima adiós